Precioso regalo, precioso regalo, de mi sielo ha llegado, que me ha formado de dicha y amor. El mozo cariño, el mozo cariño, ya estoy como un río, como una mujer de contento y feliz. No puedo evitarlo, y quiero gritarlo, el mozo cariño, que Dios te ha mandado, no más para mí. Señores, si te acuerdan en un fuerte a poco este gran mariachi, es el mariachi Chabana, te lo invito. ¡Ya un buen acuerdo! ¡Sí, señor! ¡Qué hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un río, como una mujer de contento y feliz. No puedo evitarlo, y quiero gritarlo, el mozo cariño, que Dios te ha mandado, no más para mí. ¡Sí, señor!